Guarajamiru, 40.000 Son tan ridículas como épicas Hace poco subí un video hablando Detalles sobre qué es Cómo es creado y por qué existen Los marines espaciales Soldados incapaces de sentir miedo Alguno, con el único propósito De conquistar la galaxia en el nombre de nuestra especie Te recomiendo muchísimo primero ver Ese video, pero si no lo haces no pasa Nada, aún así vas a entenderlo Pero en fin, debido a esta enorme tarea El emperador no creó un puñado, sino Cientos de miles Y algunos incluso dicen millones De marines espaciales Un número que con su habilidad suena bastante Roto, pero de nuevo, estamos hablando De conquistar la galaxia Que no es conocida Por ser pequeña Fue así como decidieron fundarse Las 20 Ligiones Astartes Legiones de marines espaciales Cada una conformada por Cientos de miles de marines las cuales Poseían la semilla genética de un Primarca, los hijos Del emperador y semidioses de la guerra Tanope, que es ridículo, cada Legión se especializaría en una forma distinta De hacer la guerra, además que tendrían Sus propias tradiciones, heráldicas y colores Una idea que podía ser explotada De forma brutal por una empresa hambrienta De más dinero y vaya que lo hicieron Gracias a esto existe una increíble Variedad de marines espaciales Para todos los gustos y colores Tenemos marines espaciales Marines egipcios mágicos, marines espaciales Hombres lobos, marines espaciales espías secretos Gladiadores, vampiros, mongoles Romanos, romanos, romanos y griegos Entre muchos más El día de hoy No vamos a hablar mucho de los primarcas Yo tengo cuatro videos bastante largos Sobre ese tema Si no, exploraremos las 20 legiones De marines espaciales Que los hacen tan únicos Con qué propósito fueron creadas Y cuál fue su destino final Agárrate fuerte, baby Porque será un viaje movidito A Darway Sabe demasiado Hay que ocultarlo Descuartizarlo Los ángeles oscuros Son verdaderos especialistas Una legión leal Creo Creo que es complicado Está bien Pero a ojos de todos Y bajo sus propios términos Son leales al emperador Estos tipos Tienen una historia fascinante Pues fueron la primera legión De marines espaciales En ser creada Y la cual serviría Como plantilla Para el resto Esto sucedió A finales de las llamadas Guerras de unificación Donde el emperador De la humanidad Inició una campaña bélica Para pues Unificar Toda la tierra O terra Como era conocida Bajo una sola bandera La del naciente Imperio Del hombre Una tarea más fácil Decirla que hacerla Porque ese lugar Era el campo Más loco Y desquiciado De armas Brujería Y sobre todo Monstruosidades genéticas Que ha visto La galaxia De allí que el emperador Tuviera que crear A estos Super soldados Si quería tener Una chance De salir vivo De este desastre Si El milenio 30 Fue una época Movida Pero en fin Como mencioné antes Todos los marines espaciales Fueron creados A partir de la semilla Genética De los primarcas Los hijos Del emperador Los cuales Fueron lanzados Por toda la galaxia Como si de esferas Del dragón Se tratasen Para evitar Que Big E Cumplice su plan De dominio galáctico Esto causó Que las semillas No pudiesen ser Perfeccionadas Por lo que Algunas tenían Efectos secundarios Leves O de allí No te volvían Un super mutante Del Fallout La semilla De la primera legión Venía del primarca Lionel Johnson Y era Excepcionalmente Estable Bastante Buena Y pura Los primeros reclutas No vinieron De un lugar En específico Sino de diferentes Tribus guerreras Por toda terra Ya sean Enemigos conquistados Nuevos aliados O comprados De esclavistas El único requisito Es que fueran humanos Limpios Con eso me refiero A que nada de radiación En la sangre O alteraciones genéticas Ni ninguna tontería Algo bastante extraño De encontrar en aquel entonces Por cierto Aún así Big E Se tomó su tiempo Hasta lograrlo Formó de esta manera A los primeros Marines espaciales Tal y como los conocemos Debido a que ellos serían La plantilla Para crear al resto De legiones El emperador Los entrenó Para ser buenos En todo Cada forma de batalla Cada estilo O estrategia Cada idea Que posteriormente vendría Ellos La dominaban Combate de asedio Los mejores Defensa Impenetrable Sigilo Ni notas que estaban allí Manipulación Y espionaje Maestros Combate salvaje Cuerpo a cuerpo Amigo mío Tú ya estás muerto Debido a esto Crearon las llamadas Westes 18 en total Que se especializaban Cada uno En la forma distinta De hacer la guerra Aunque a medida Que fueron apareciendo Más legiones Estas se redujeron Hasta quedar Solo 6 huestes Las cuales serían Renombradas como Alas Y la principal De todas Era el Ala de la muerte Esto es debido A que el emperador Confiaba en estos tipos Para encargarse De las amenazas Más grandes Tan terribles Tan inhumanas Que no se podían Permitir Que siguieran existiendo La aniquilación Era la única respuesta Y estos tipos Eran muy buenos En su trabajo Sin dejar Una sola prueba De que su objetivo Existió en un primer momento Completa Aniquilación Fue así Que la primera legión Se convirtieron En los primeros En recibir el apodo De Ángeles De la muerte Pues eran Todo lo que traían Consigo Entrando al campo De batalla Gritando Arrepiéntete Pues mañana Morirás Se separaron Del resto De legiones Bastante herméticos Y orgullosos Desarrollando Cierta arrogancia Ya que el emperador Compartía con ellos Varios secretos Importantes Y su líder El maestro De la legión Solo estaba por debajo De Malkador El sigilita Y Constantin Baldor La mano derecha Y el escudo Del señor De nuestra especie El secreto Lo era todo Para ellos No podían permitir Que nadie descubriese La verdad Tras sus operaciones Llegando a silenciar A otros hermanos Marines Espaciales Quienes se negaban A mantenerse callados Algo que por cierto Siguen haciendo Hasta la actualidad Cuando fue hora De tomar la galaxia Los ángeles oscuros Fueron dotados De las mejores Y más avanzadas Naves que existían En terra Las mejores armas E incluso Inteligencia artificial Esclavizada Para sus peores Batallas Algo que necesitaban Pues como te dije Ellos eran enviados Para encargarse De lo peor Entre lo peor Que tenía que ofrecer La galaxia Entonces Llegó el reencuentro Con el primarca Lionel Johnson Cuya presencia Parecía potenciar Sus habilidades Innatas En todo Este purgó La arrogancia De la legión Y le dio Su nombre definitivo Basado en un mito De su mundo natal Caliban Así nacerían oficialmente Los ángeles oscuros Abrazando las tradiciones De este mundo De tecno caballeros El cual se convertiría En su principal fuente De reclutamiento De hecho Les encantaba este lugar Pues Hacía su trabajo Más práctico Órdenes de caballeros El honor Y sobre todo La lealtad Lealtad Sobre todas Las cosas Adoptando el color verde oscuro En honor a los bosques Calibanitas Muchos primarcas tuvieron problemas Al integrarse En su legión Los primeros marines Eran todos terranos Y esto causó Un choque de ideas Pero en el caso De Lion Esto no fue tan grave Él honraba A sus hijos terranos Bajo su mando Siguieron haciendo El mismo trabajo Para el emperador Luchando contra Aberraciones Más y más horribles Por toda la galaxia Exterminándolos Para que el imperio Viva tranquilo Un día más El orgullo desmedido Del pasado Que les trajo Muchos problemas Desapareció Para dar paso Un nuevo sentimiento De deber Y lealtad Este deber Debía ser cumplido A toda costa No importaba Que tan difícil O mortal resultase El fracaso Nunca fue una opción Por lo que ellos Jamás Jamás Dan un paso atrás En el campo de batalla O ganas O mueres Y eso se mantiene Hasta la actualidad Bastante testarudos Bastante testarudos Luego de la herejía De Horus Su primarca Lionel Janssen Desapareció Su mundo natal Caliban Fue destruido Y gran parte De sus legionarios Se habían declarado Como traidores Durante toda la herejía Los ángeles oscuros Se jactaban De ser los más leales Ante el imperio Ni uno solo Había caído Pero ahora resulta Que todo su mundo Trono Se había declarado Traidor Debían pulgar Esta mancha En su honor Sin que nadie Supiese que existía Durante Diez mil años Cazarían a los llamados Ángeles Caídos Por toda la galaxia Torturándolos En su fortaleza Monasterio Hasta que se arrepintiesen De sus faltas Y poder darles Una muerte digna No matarán A ningún caído Hasta que este primero No se arrepienta O por lo menos Pase por las manos Del torturador Pues de lo contrario Su honor Nunca será restaurado Esto se ha vuelto Una obsesión Para ellos No confían en nadie Volviéndose En un montón De matones paranoicos Obsesivos Si antes Ya eran capaces De matar civiles Inocentes U otros marines espaciales Con tal de guardar Sus secretos Ahora han pasado La raya Atacando custodes E incluso Planeando el asesinato De un primarca Todo para que nadie Sepa la verdad Además Si bien por decreto De Gilman Todas las legiones Se dividieron En capítulos De mil marines Cada uno Los ángeles oscuros Mantuvieron un círculo Interno Con cada capítulo Sucesor A ojos del imperio Son guerreros Que van cada uno Por su lado Pero el gran maestre Sabe que en realidad Son una legión Y que cuando el llamado Se ha dado Todos responderán Ahora su trama Ha avanzado muchísimo Gracias al retorno De Lionel Johnson El cual Admitió No haber sido El mejor padre De todos Dándole perdón A varios caídos Y comprendiendo Los errores De su pasado Era un poquito Muy cretino Pero se dice Que la paranoia De los ángeles oscuros Actuales Es tan grande Que quizás Ni siquiera escuchen A su primarca Aún no se han Reencontrado como tal Pero eso es solo Cuestión de tiempo Esos son los ángeles oscuros Los black ops Del emperador Los caballeros De la mesa redonda Espacial Y sobre todo Un montón de obsesivos Tan desesperados Por probar que son leales Que hacen las cosas Más heréticas Posibles La tercera legión Son los hijos Del primarca Fullgreen Estos amigos Debieron haber sido La primera legión Especializada En una forma Específica De guerra Luego de la creación De los ángeles oscuros Se dice Que cuando el emperador Logró derrotar A los más grandes señores De la nobleza europea De aquel entonces Ordenó que Como forma de pago Por sus faltas Debían entregar Cada uno A uno o más hijos varones De la edad Entre 10 a 12 años Para formar parte De la nueva legión Estos aceptaron Y sus pequeños Marcharon a la guerra De allí que serían Conocidos informalmente Al principio Como los hijos Del emperador Aunque a diferencia De lo que uno Cabría esperar Estos niños Resultaron ser Increíblemente leales Nobles Y honorables ¿Recuerdas que te dije Que algunas semillas genéticas Tenían efectos secundarios? Bueno La de la tercera Tiene uno Causa que los reclutas Sufran de Albinismo Desarrollando una Frondosa Melena blanca Y también En algunas ocasiones Cambiendo el color De sus ojos A violeta ¡Wow! ¡Qué desastre! Eran Papuchos Espaciales Pero no eran Solo una cara Bonita Estos Al ser nobles De nacimiento Sabían bien Como administrar A las personas Por lo que eran Los generales Del en ese entonces Recién nacido Ejército imperial Hombres y mujeres Comunes y corriente Que luchaban Por la gloria Del imperio Daban enardecidos Discursos Inspiradores Elevando la moral De los soldados Liderándolos A la victoria Eran adorados Por la gente Vistos como un ejemplo De lo que un marino espacial Debía ser Su armadura Era del más elegante Violeta Y con retoques De oro Big E Los llevaba Los llevaba Como su Porta Estandartes Voceros Y políticos De confianza En una ocasión Uno de ellos Recibió una bala Por su señor Con el salto Y el No Y todo eso Por este enorme Sacrificio Se les permitió Llevar el Áquila imperial El logo oficial Del imperio En sus armaduras Un honor Que absolutamente Nadie más Poseía Por desgracia Estos tipos Sufrirían Durante la llamada Pacificación De luna En esta Pues intentaron Tomar La luna Si bien ellos No lideraron Este ataque Si que se vieron Afectados Primero Porque Tracing el infinito Robó un montón De cosas Si ese tipo Estaba allí En aquel entonces Y segundo Porque los cultos Genetistas Que habitaban En este lugar Los Selenar Lograron infectar La semilla genética De la tercera legión Antes de caer Esto causó Super cáncer Espacial Que acababa Con ellos No había cura Sin el primarca La semilla genética Disponible Estaba completamente Contaminada Fue de esta manera Que al encontrarse Con Fulgrin Mientras otras legiones Tenían ya Cien mil marines La suya Solo tenía doscientos Con Fulgrin Al fin tuvieron acceso A semilla genética Limpia Además que lograron Crear una forma De detectar La enfermedad Su primarca Era un hombre noble Justo Honorable Y leal El cual no se rindió Con ellos Con sus propias palabras La legión Solo conocería La perfección Se volvieron Un todoterreno Baby Eran excelsos En cada aspecto De la guerra Fulgrin Entrenó a sus pocos hombres Para hacer lo mejor En cada situación Imaginable Si antes ya eran Respetados Ahora eran Absolutos Héroes El nombre Hijos del emperador Fue otorgado Oficialmente Por el mismísimo Big E Todas lo señalaban Como un ejemplo Y ya no solo De soldado Sino de ser humano Fuerte Valiente Gallardo Honorable Leal Si bien esto Despertó cierta Arrogancia Entre los suyos Fulgrin los guiaba Para buscar La perfección física Y mental No eran mejores Que nadie Eran los guardianes De la humanidad Así pues Estos actuarían Como tal Por lo que poco a poco Levantaron sus números Y al lograr Tener sus propias flotas Habían renacido Como algo Mil veces mejor Y más perfecto De lo que alguna vez Fueron Abrazaron las artes Incentivándolas Allí por donde iban Ayudando a las personas Eran los mejores Pero tenían un defecto Ellos hacían Todo Lo que el primarca Hacía Pues Que otro modelo De perfección Más podría existir Aparte de Fulgrin Por lo que cuando Este comenzó A ser corrompido Por el dios del gao Eslanesh La tercera legión Fue arrastrada Su búsqueda Por la perfección Se torció De forma irremediable Ahora Solo la buscan Mediante Más masacres Los excesos Daban rienda suelta A los más Bajos instintos Los nobles hijos De ayer Se convirtieron En monstruos Insaciables Por nuevas emociones Cada una Más poderosa Que la anterior Su búsqueda De la perfección Los arruinó Ahora son los peores Psicópatas De la galaxia Narcisistas Cósmicos Que busca Con quien Liberar su sed Insaciable Por exceso Son conscientes De la dolorosa Que fue su caída Para el imperio No por nada Entran al campo De batalla Gritando entre risas Y con tono burlón Por el emperador Su antiguo grito De batalla En la actualidad Siguen sin ser Muy comunes Pero más que nada Pequeñas flotas De estos Super psicópatas Viajan por toda la galaxia Buscando nuevos Esclavos O víctimas O lo que sea Que quieran hacer contigo Y créeme No quieres que te tomen Con vida No tengo opinión Ni en uno Ni en otro sentido Los guerreros De hierro De entre todas las legiones De marines espaciales No existe ninguna Que viera todo lo que pasó Desde su fundación Hasta la actualidad Como un gran me Como lo hicieron Los guerreros De hierro Comencemos con el hecho De que sorprendentemente La semilla genética De estos tipos Era Increíblemente Estable Pero me refiero a Inhumanamente Estable Sin mutaciones Sin sorpresas Locas Nada Lo cual permitió Que básicamente Cualquiera pueda Portarla De esa forma Los reclutas Vinieron de todos Los rincones de terra Esto hizo que La cuarta legión Creciera a pasos Agigantados Pronto eran tan grandes Como la primera E incluso lograron Sobrepasarlos Una cosa que fue Importante para ellos Fue cuando el emperador Lanzó el llamado Principio Belicosa Un libro que describía La distribución De las legiones Su cadena de mando Y sobre todo Estrategias de batalla Estos tipos Se apegaron a ellas Como si fuera La biblia plus Eran Absolutos maestros Del asedio Gracias a esto Rompiendo la defensa De los mayores enemigos De la humanidad En tiempos ridículamente Cortos Haciendo uso De una fuerza Sin igual Eran grandes maestros De las máquinas Más pesadas Que tenían a su disposición Fortificaban sus puestos Para no ceder Un solo centímetro Entregado Ninguna muralla Resistía sus ataques No por locos O arriesgados Sino por lo Increíblemente Precisos Y sobre todo Monótonos Que eran Las otras legiones Llegaron a afirmar Que estos tipos Simplemente no tenían Imaginación Eran un maldito cuadrado Seguían la estrategia De manual Al pie De la letra Si la que tenían en la mano No funcionaba Probaban la siguiente Y luego buscaban La que funcionase mejor Y con ella insistían Hasta el final Esto suena mal Pero tomando en cuenta Que lograban conseguir Reclutas mucho más rápido Que el resto Se podían permitir Estas estrategias Eso si Eran confiables Como ellos solos Sus planes A pesar de simples Eran precisos Y efectivos No te confundas No eran simplones Todo lo contrario Eran la manifestación Física De la lógica En los siglos por venir Ni un solo enemigo De la humanidad Fue capaz de tomar Una fortaleza De los guerreros De hierro Cuando se firmó El tratado de Marte Y el mecánico Se unió a la gran cruzada Lo primero que hizo El emperador Fue presentar A estos dos grupos Quienes se llevaron De maravilla Los del mecánico Dotaron a la cuarta legión Con vehículos Aún más poderosos Permitiéndoles destruir Cualquier defensa Que se presentara Horus Los amaba Estos tipos Seguían órdenes Sin chistar Y no tenían problemas Seguir a zonas Donde la batalla Era poco honorable Aburrida O tediosa Pero increíblemente vital Reforzando estos puntos Sin quejarse En lo más mínimo Seguían todo Al pie De la letra No se les pasaba Por la cabeza Ni un solo instante Probar algo diferente Confiaban en los altos mandos Eran casi como máquinas De armadura plateada Negra Y dorada Lo último Que escuchaban Sus enemigos Era un grito De guerra Hierro dentro Hierro fuera Suena más cool En inglés Claro Esto los convertía En brutales máquinas De matar ¿Tienes alguna idea De lo increíblemente Violento Que es una serie O una fortaleza Debes romper Un muro impenetrable Cada fracaso Lanzará a tus soldados A la desesperación Y cada día Sentirás más Y más cansancio Estamos hablando De semanas Meses Años De aguantar una posición Hasta salir con el plan Perfecto Solo para luego Tener que asegurar La entrada Un espectáculo Sangriento Que tiene poca gloria Los guerreros de hierro No eran solo Poco imaginativos Tener que pasar por esto Volvió sus mentes Armas afiladas Carente de mucha emoción Matando con una mirada Fría y sin importancia Era tal el nivel De destrucción Que fueron apodados Los trituradores De cadáveres Ahora Súmale a esto El encuentro Con Perturabo Su primarca Quien les daría Su nombre como tal Este vio su lista De logros Que si bien Era larga E impresionante No eran suficientes Para él No eran Los mejores Los castigó Matando al 10% De sus marines Y luego procedió A liderarlos En el campo de batalla En lugares cada vez Más y más brutales Por órdenes del imperio Eran desplegados Por toda la galaxia Se sabe que 30 guerreros de hierro Se les asignó Cuidar una ciudad Cuya población Era de 130 millones De personas Gracias a sus Increíbles capacidades Organizando defensas Varias de sus tácticas De asedio Fueron sancionadas Por ser Poco honorables Dejándolos cada día Con menos recursos Muchos primarcas Demostraron Menospreciar A Perturabo Y sus guerreros De hierro Y por supuesto Rogaldor No paraba de decir Que yo tengo Las defensas Tan perfectas Que ni siquiera Un ataque De Perturabo Podría destruirlas Un verdadero golpe A su honor Y el honor De sus hijos Todas sus batallas Eran batallas Sin honor Pero El colmo Llegó durante la guerra Contra una raza Sino Llamada Los Hrud Capaz de manipular El tiempo Envejeciendo A quien osara Acercarse Hasta volverlo Polvo Afectando a miles De guerreros De hierro Estuvieron allí Años Luchando contra Un enemigo Inclemente Sin refuerzos Y al terminar Le dieron un descanso No Solo Siguiente misión Está bien Que fueran Superhumanos Pero incluso Ellos Necesitaban Descansar Esto Destruyó Sus espíritus Misiones Indignas Primarcas Metiéndose Con ellos Gran parte Del imperio Diciendo De que Por qué Los guerreros De hierro Son importantes Si nunca Hacen nada Ya que Recuerdan Sus misiones No eran Grabadas Ni registradas Ni nada Por el estilo No tenían Honor Todo se fue abajo Cuando su mundo Natal Olimpia La antigua Grecia Espacial Se reveló Ellos fueron A pacificarla Y allí En las cenizas De su mundo Destruido Solo recibieron Más órdenes Indignas Por el imperio Horus Le ofreció Una salida A esto Y la tomaron Volviéndose Traidores Y ahora Monstruos Sin compasión Que han logrado Industrializar La demonología Haciendo aberrantes Combinaciones Entre demonios Y metal Su primarca Es visto Como un salvador El hombre Que los libró De la tiranía Del imperio Dejaron de lado Su máscara De hierro Y ahora son Solo pura Malicia Odio Quieren demostrar A todos Que son mejores Que cualquier otra Legión Cualquier marine Y lo harán Destruyendo El imperio De la humanidad Su asedio Final Necesito Velocidad Los cicatrices Blancas Hijos De Yagataykan Estos tipos Fueron tomados De las tribus Provenientes De los polos Porque Eran supervivientes Natos En climas extremos Y ambientes inhumanos Además De jinetes Incomparables Y sin miedo A algunos De sus enemigos Eran perfectos Para formar La quinta legión Estos tipos Fueron desplegados Ni bien tuvieron Un centenar Disponible No viajaban En grandes grupos Como los otros Iban en pequeñas bandas Por toda tierra Montando sus motocicletas Registrando Los posibles aliados Debilitando Los enemigos Con ataques relámpagos Golpes precisos O estudiando Sus defensas Para hacer el trabajo Más fácil A los que viniesen No existía lugar Sobre terra El cual No ingresasen a explorar Descubriendo Las guaridas secretas De grandes enemigos Del imperio Por desgracia Esto hacía Que sus actos No fueran Muy registrados A nadie le importaba Lo que un scout Pudiese llegar a encontrar Todos quieren saber De los ejércitos Y sus líderes Por lo que No se tenía Mucha información De estos tipos Durante los primeros días Sabemos que eran Unos rebeldes A diferencia De los guerreros De hierro Estos Hacían lo que querían Cuando quería Y porque querían El único capaz De decirles Que hacer Era el emperador Y siempre Podían darse Algunas libertades Con sus órdenes La gente Sabía poco De ellos Ya que se marchaban Del lugar Tan rápido Como llegaba Esto era algo Molesto Por supuesto Pero Lo tomaron Con una especie De honor extraño Los hijos perdidos De Terra Así los llamaban Aunque ellos Preferían Los Star Hunters Cazadores De estrellas Su propósito Era muy claro En Terra Y lo seguirían haciendo Cuando comenzó La conquista De la galaxia Marchando al frente De todas las flotas Buscando nuevos combates Alejado de todos Los demás Nadie sabe A cuantas razas Sino Se enfrentaron O que resistencia Les dieron Los mundos sometidos Cuando el imperio Llegaba Solo encontraba El lugar listo Para anexar Y una nota Los vemos Más adelante Pero Ese más adelante Parecía ser infinito Estos disfrutaban Enormemente De la batalla Pero no por La sangre O la emoción De matar a alguien Sino por el deseo De enfrentar Un enemigo digno Y probar sus habilidades Como guerreros Mientras otras legiones Se tomaban esto Con la seriedad Que merece La quinta legión Ingresaba al campo De batalla Riendo Gritando de alegría Pues al fin Había llegado la hora De probarse a sí mismo Con un gran enemigo Sus propios Tripulantes humanos Perdían la cabeza Con ellos Como podían ser Tan relajados Bromeaban Se tomaban Largos descansos Se reunían Para celebrar No era lo que Esperaba de una legión Pero no te confundas Ellos sabían Que su papel Era vital Solo que bueno Porque eso te impediría De disfrutar la vida Ellos viven rápido Y mueren gloriosamente ¿No es eso una razón Para celebrar? Por cierto Estos fueron los que Descubrieron el planeta De Horus Cotonia Llamándolo Una pocilga llena De serpientes Que solo es digna De recibir las bombas Del emperador Cuando Horus Escuchó esto Decidió que estos tipos Le agradaban y mucho Ok Llega su reencuentro Con el primarca Yagatai Khan En el planeta Chogoris Este se vio Maravillado Por sus hijos Aunque en este caso La tensión No vino por parte De él Con sus hijos Terranos Sino entre sus Nuevos reclutas Y los viejos Porque todos venían De una cultura distinta Muy variada Que causaba Varias fricciones Así que El primarca Los unió Bajo un nuevo Gran clan El más grande De todos Los cicatrices Blancas Con un nuevo nombre Y una nueva identidad Pintando sus armaduras De blanco y rojo Si antes Ya eran salvajes Bajo el liderazgo Del Khan Se volvieron Espíritus libres Siempre ingresando En el campo de batalla En motos A reacción A enormes velocidades Rompiendo las defensas Enemigas El Khan los llevó A la gran conquista Sus naves Se perdieron En el vacío Del espacio Tan por delante Del resto Que nadie sabía Muy bien Donde estaban Por su forma De actuar Los historiadores Los retrataron Como bárbaros Salvajes Sedientos De sangre Y su primarca Un loco Que a duras penas Podía ser contenido Por el emperador Pero nada más Lejos de la verdad El Khan Era un hombre Extremadamente Inteligente Y los cicatrices Blancas Eran poetas Filósofos Artesanos Guerreros De renombre Que nunca Sucumbirían A la sed De la sangre Al desligarse Tanto del imperio Además esto les permitió Crear un pensamiento Crítico Eran los únicos Que si podían dudar Abiertamente Del emperador Y dar su opinión Sobre todo el tema De la gran cruzada En lugar de seguir Ordenes Ciegamente Suena malo Pero fue esto Lo que los mantuvo Con la cabeza fría Durante la elejía De Horus Mientras otras legiones Se dejaron llevar Por la rabia O el honor Ellos pensaron bien Lo que querían hacer De allí que muchos Se quedaron leales Mientras otros Decidieron unirse A Horus Grandes enemigos Pero al final del día Todos libres Su grito era simple Porque les impedía Reír más fuerte Así que era algo así como Por el Khan Y por el emperador Punto Los lobos espaciales Ok, escucha Existen tres legiones Las cuales son especiales Entre el resto Por lo visto El emperador Las trabajó en extremo Super duper secreto Personalmente Sin que nadie más Se enterase del asunto Fueron simplemente Conocidos como El trefoil No preguntes Por qué De estos tres En específico O por qué Los lobos espaciales Eran una de estas legiones Solo sabemos Que así fue Estos tipos Fueron diferentes Al resto Solo se aceptaban Sus filas A los más violentos Salvajes Y descontrolados Miembros de la sociedad Si eran niños Psicópatas Con enormes tendencias Violentas Además de poco interés Por la vida humana Estaban dentro El emperador Nunca liberó La sexta legión En terra Ni siquiera durante La conquista Del sistema solar Sino contra el resto De la galaxia ¿Por qué? Pregúntale tú Yo no sé Lo único que sabemos Era que estos tipos Eran absolutos Monstruos Se lanzaban Contra sus víctimas Como una jauría De lobos hambrientos Sin piedad Sin contenerse Los suyos Eran baños de sangre Que acababan Con montaña De cuerpos destrozados Eran furia Descontrolada Salían del campo De batalla Cubiertos En las entrañas De sus enemigos Todo esto De forma desmedida No eran solo Contra soldados Civiles Eran víctimas De sus desmedidas Necesidad por violencia No seguían órdenes Ni un plan Solo eran berserkers Descontrolados Que aplastaban Todo a su paso Ingresando al campo De batalla No con un grito Sino con un aullido Bestial Que lava la sangre De sus enemigos Se les aplicó Sanción Tras sanción Tras sanción Pero nada Parecía detenerlos Lo más disciplinado Que podían llegar a ser Era durante las misiones De cacería Rastreando de forma Increíble Objetivos específicos Y persiguiéndolos Por sistemas solares Hasta encontrarlos Algunas leyendas Indican que en mitad Del campo de batalla Estos guerreros Sufrían una monstruosa Transformación Convirtiéndolos En bestias Más que hombres Pero nunca fue Confirmado Por ningún Registro imperial Sin lugar a dudas Reencontrarse Con su primarca Fue una bendición Para todo el mundo Liman Ross trajo Orden a la legión No cambiando Del todo sus costumbres Sino enfocándolas Introduciendo Todas las costumbres De Fenris Su mundo A la legión Aunque sin lugar a dudas Ayudó el hecho De que en una de sus Primeras batallas Gran parte De los legionarios Terranos Murieron luchando Valiantamente Permitiendo a Ross Reconstruir más Tranquilamente Esta legión Con reclutas Fenricianos Acostumbrados A su doctrina De guerra Vaya suerte De entre todos Los primarcas Sin lugar a dudas La semilla genética Del imán Es de las más inestables Algunos incluso Dicen que es la peor Se la llama El canis Elix Y provoca cambios Monstruosos En su portador Los dientes Se vuelven Filosos Colmillos Las uñas En cuchillas Mortales El vello corporal Aumenta en grandes Cantidades Pero eso es Solo el inicio Ross le enseñó A sus hijos Que al ingerir La canis Elix Ellos permitían Que la bestia Viviese En su interior Y si querían Ser dignos De su lugar Como los defensores De la humanidad Debían vencer A la bestia Esto era Menos metáfora De lo que cualquiera De ellos Pudo haber llegado A imaginar Resulta que La canis Elix Puede descontrolarse En cualquier momento Provocando una mutación Extrema Que termina En la creación De un Wolfen Básicamente Un marín espacial Hombre lobo Algo que pocos Por no decir Casi nadie Puede revertir O recuperar La conciencia Convirtiéndose En monstruos Sedientos De sangre Aún más De lo que ya era Leeman Les enseñó Que eran mejores Que eso Mejores Que sus instintos Son los lobos Espaciales La Vilca Fenrica No ceden ante nada Ni siquiera Ante la bestia Así pues Los puso en vereda Sus armaduras grises Se adornaron Con pieles de lobos Amuletos Símbolos rúnicos Que le recordaban Lo que eran Héroes No salvajes Comenzaron a enfocar Su agresividad En el campo de batalla Contener su furia Hasta que era necesario Dejaron de ser Bárbaros Y se convirtieron En nobles Guerreros Amigos del pueblo Que luchaban Cantaban Y bebían Con sus camaradas Ya sean marines O simples humanos Luego de cada victoria Para celebrar Alegres bribones Grandes soldados Lobos imparables Dejaron el aullido Por un nuevo grito De guerra Por Ross Y el padre de todo Es decir El emperador El los salvó De la bestia Y ejercieron el papel Como verdugos Del emperador Ejecutando públicamente Sus enemigos Sin que les temblase La mano Pues sobre todas las cosas Eran Leales Lo fueron en la gran cruzada Lo fueron en la herejía De Horus Incluso ahora Diez mil años después Lo siguen siendo Esa es la gloria De los lobos De Fenris Bob el constructor Los puños imperiales Tienen un origen Algo simple Estos amigos Al igual que los guerreros De hierro Fueron formados De diferentes tribus Por toda tierra De hecho Su aceptación Era tan alta Que solían tomarse Reclutos de zonas Ya reservadas Para ciertas legiones La población Terrana En general Era apta Para formar parte De esta legión De allí que muchos Solían decir Que la madre De la séptima legión Era la propia tierra Desde sus orígenes Tuvieron un solo propósito Y una idea en mente De que sirve conquistar Un territorio Si no puedes retenerlo Las tierras del emperador Deben ser suyas Por el resto De la eternidad Por eso Perfeccionaron El arte de la construcción Levantando gigantescas Fortalezas Impenetrables Que aguantaban Cualquier ataque Ya sea que ellos Estén para defenderlas O no Se dice que En su primera década Desde que fueron desplegados Levantaron más de 600 fortalezas Por toda tierra Siendo Roma Su primera conquista Y más grande honor Estos tipos Eran absolutas bestias En el campo de batalla Pero Si le hubieras preguntado A un puño imperial Cual era su verdadero propósito Este no te habría dicho Construir O levantar fortalezas Te habría indicado Que su dedicación Y verdadera tarea Está En la reunificación De la humanidad Eran quienes Más clamaban El gran propósito Del emperador Sus fortalezas Eran una muestra viviente Del control Del imperio Se decía Que cuando la séptima Tomaba un mundo Era como si El puño Del propio emperador Se cerrase Sobre este Sujetándolo Con una guerra Imposible De romper Allí se ganaron Su nombre Los puños imperiales No eran Guerreros Eran cruzados Que luchaban Con una dedicación Absoluta Casi religiosa Esto les daba Un propósito Tan grande Tan importante A sus ojos Que no importaba Cuanto daño recibían Se negaban A morir Tuvieron la suerte De encontrar a su primarca Rogald Dorn Bastante pronto Cuando la legión Todavía no había formado De gran manera Su identidad No por lo menos Como el resto Por lo que Dorn Pudo interactuar Con sus hijos terranos Casi sin problemas Aunque para sorpresa Del resto del mundo Los reclutas No vendrían De Inuit El planeta natal Del primarca Algo que Ya se había convertido En una tradición En este punto Rogald ordenó Que todos los reclutas O por lo menos La enorme mayoría De estos Viniesen De terra Y que esta sería Su fuente principal De reclutamiento Aunque también Tuvo otros mundos Pero a diferencia Del resto El no exigía Que la gente se uniera Si no que daba La opción De hacerlo Para ellos Era mejor Tener reclutas Que vasallos Y esto rindió frutos Porque la lealtad De estos nuevos reclutas Era increíble La verdad La legión cambió poco Luego de encontrarse Con su primarca Sus actitudes Solo se reforzaron Estoicos De pensamiento Práctico Guerreros De pocas palabras Pero mucha acción Eran conocidos Por marchar Al lado del emperador En varias ocasiones Para ayudarlo En batallas importantes Se cree que de allí Viene su color amarillo Se cree también Que eran tenidos En tanta estima Por el maestro De la humanidad Que este ordenó Llorar la caída De sus guerreros Cada que pasaba Que no era muy común Pues gracias a sus defensas No es que tuvieran Muchas bajas Sin dejar de lado Que Rogald Dorn Era un genio militar Maestro constructor Y controlaba La falange La nave más grande En la historia De la humanidad Del tamaño De una luna pequeña Una verdadera fortaleza móvil Una demostración Del poder De la humanidad Se les entregó El honor De ser los Pretorianos Los máximos defensores Del mundo Trono Los más leales Hijos Del emperador A ojos del imperio Y a un verdadero Ejemplo De su lealtad Su grito de batalla Es Primarca progenitor Para tu gloria Y la gloria De el que está en terra Aunque claro Cabe recalcar Que si bien eran Guerreros tranquilos Solían perder La cabeza muy fuerte Si lograban Hacerlos enojar El meme Están tan enojados Que se niegan a morir Se aplica muy literalmente En ellos Un regalo de su padre Sin lugar a dudas Poco más se puede decir De los puños imperiales Son simplemente increíbles Los amos De la noche Son una legión especial Hasta el día de hoy Nadie tiene la menor idea De cuál era el plan final Del emperador Sobre estos tipos Su primarca Era Conrad Kurz Y a diferencia Del resto de legiones La octava No reclutó De ninguna tribu Palacio O clan guerrero A pesar de las atrocidades Que bebía terra Durante la vieja noche Digamos que existían Límites Que por lo visto Algunos se negaban A cruzar Incluso los más inhumanos O barbáricos Tenían una pizca De humanidad O habían llegado tan alto Que ya no podían ser castigados Pero aquellos que no Aquellos que carecían De cualquier escrúpulo O poder político Eran arrojados A las principales Prisiones Subterráneas Un complejo de túneles Muy profundo En las entrañas De la tierra Alejado de toda luz Agua Aire fresco O comida La oscuridad Era todo Lo que existía Aquí se arrastraba Lo peor De lo peor De lo peor Que podía crear La sociedad Hombres y mujeres Los cuales Claro Dieron a luz A niños Estos Niños De la noche Crecieron En estas aberrantes Catacumbas Eran temidos Por incluso Los más psicópatas Pues eran bestias Que solo conocían La muerte Y se divertían Con el tormento Torturando brutalmente Sus enemigos Cuando el emperador Los encontró Supo que Eran perfectos Tomó estos niños Y los convirtió En la octava legión Vivieron toda su vida Saboreando la carne De los más débiles Y bebiendo Su sangre Y no se esperaba Menos de ellos Ahora en su condición Como astartes La octava Era liberada Cuando el emperador No quería destruir Ni aniquilar Sino castigar Con rabia ardiente A los enemigos políticos Que osaban ir En contra De sus mandatos Todos aquellos Que juraron lealtad Y terminaron Planeando rebelarse Fueron visitados Por la octava legión Como mencioné No se buscaba Que matasen a alguien Por lo menos No al instante Ellos Los torturaban Brutalmente Durante Días O semanas Haciendo de su dolor Un espectáculo Tan espantoso Que los enemigos Se rendían En lugar de arriesgarse Vivir el mismo destino La semilla genética De Conrad Causaba Algunos efectos secundarios Como Albinismo extremo Ojos Completamente Negros Y sobre todo Una búsqueda De los absolutos Morales Que quiere decir eso Leo O eres bueno O eres malo Si eres bueno Nunca los vas a ver Ni conocerás Si eres malo Debes ser castigado Para conseguir absolución Así de simple No existían grises No existían razones Ni circunstancias O bueno O malo Punto Fue por eso Que su primer nombre Fue simplemente El terror Y su grito Una sentencia Venimos Por ustedes Muchos creían Que este era Un mal necesario El emperador Ciertamente Tendrá sus razones Para haber creado A tan aberrantes Monstruos Todos Especulaban Que en algún momento Él se Encargaría De ellos Pues tales criaturas No pueden existir De ninguna manera En una galaxia En paz Pero A ellos Por lo menos Nunca les importó De todas formas Seguían siendo Lo que les decían Sin chistar Aunque en el fondo Lo sabían bien Lo amaban Amaban su trabajo Por mucho que repetían Al resto Que era simplemente El mal necesario Cuando se encontraron Con su primarca Conrad Kurs Y obtuvieron Su nombre Los amos De la noche No fueron Recibidos Por un padre Cariñoso O comprensivo Sino un hombre Que los odiaba Por ser Todo lo que Él había despreciado Criminales Asesinos Monstruos Se volvieron La única legión Odiada Por su propio Primarca Aún así Este los lideró Pensando Que podrían servir Aunque sea un poco A los planes Del emperador Conrad les enseñó El poder del miedo Eran de las legiones Que más rápido Conquistaban a sus enemigos Debido a que los llenaban De tanto terror Con sus tácticas Que estos se rendían De inmediato Un mal necesario Se repetía Pero al momento De estallar la herejía Conrad se los dijo Muy en claro Ellos no son traidores Pues nunca fueron leales Al emperador Para iniciar Solo A sus instintos Solo A sus deseos Sanguinarios Ellos nunca Caminaron Bajo su luz Por siempre Fueron Y serán Los hijos De la noche Con armaduras Azul Oscura Adornada De cráneos Pieles De sus víctimas Rostros Macabros Se dieron cuenta Que tenían razón Siempre fueron Monstruos Con eso nacieron Con eso morirán Se dice Que sus armaduras Eran especiales Pues un relámpago De energía Casi vivo Lo recorría Constantemente Como ansiosos Por la masacre Fueron liberados Por su primarca Cargaron Con él La locura Pero nunca Se ganaron Su amor Pues él Odiaba Casi tanto Como odiaba Al emperador Y lo sabían Si que lo sabían No importaba Que lo intentasen Honrándolo Gritando Ave Dominus Nox En su honor Cada que entraban Al campo De batalla Para ellos No había salvación No había cariño No había otro destino Que ser monstruos Luego de la herejía De Horus Los amos de la noche Se negaron A abrazar el caos Odiaban a los dioses oscuros Y maldecían A los que Lo siguiesen No Ellos No formarían Parte De esos fenómenos En su lugar Se separaron En bandas de guerra Que recorren la galaxia Causando la mayor cantidad De terror posible Siempre eligiendo Víctimas fáciles Que saben No podrán defenderse Aún vigilan El único pasaje Que une el imperio Sanctus Y el imperio Nígilus Impidiendo que cualquier Imperial pase Despertando el miedo Y la desesperación Lanzando mundos enteros A la locura Son monstruos Siempre lo han sido Pero por lo menos ahora Son honestos Con ellos mismos Papá Esto es sangre Corrección Sangre Gratis Ok Este es el último Es de los larguitos Los ángeles sangrientos La novena legión Es una distinta A los demás Primero Los reclutas No venían De los reinos Importantes Ni las catacumbas Venían de los desiertos Radiactivos Que conformaban Terra Niños brutalmente Deformados Con terribles mutaciones Y con la sangre Hasta arriba De radiación Eran los elegidos Para el proceso Proceso Que los reconstruía A una escala Nunca antes vista Rompía sus huesos Moldeaba su carne Renaciendo Como nuevos Y hermosos Ángeles Papuchos De dos metros De frondosa Melena Casi siempre Dorada Piel pálida Como la nieve Y ojos claros Como el cielo Pero no te confundas La novena legión No fue creada Para competir Con la tercera En Fangirls Sino para el más Horrible De los actos Eran enviado A los desiertos Y a las zonas Más radiactivas Para acabar Con los sucios Mutantes Creados En la locura De la humanidad A diferencia De otras legiones Que primero Producían Una centena O dos De marines La novena Tenía a casi Mil efectivos Bajo su mando Desde el principio Además El emperador Se aseguraba Que absolutamente Nadie Pudiese ver A estos tipos Pelear Porque no Lo hacían Como elegantes Guerreros Sino bestias Poseídas Por una set Inhumana De sangre Ahora es literal Sus dientes Caninos Crecieron de forma Normal Por lo que Podían arrancar Pedazos de carne Con ellos Pero sobre todo Beberla Fresca De sus víctimas Sintiendo un placer Sin igual Al hacerlo No liberaban Una carnicería Sino el verdadero Infierno Los pocos soldados Que tuvieron la desgracia De ver el espectáculo Voltearon la mirada Por el asco No tenían control No tenían mente Ignoraban el dolor Las órdenes El sentido común El deseo básico De autopreservación Solo se lanzaban Enloquecidos Contra el enemigo Para ingerir Toda la sangre Que podía Al terminar la batalla Su set era tan grande Que devoraban Los cadáveres Para intentar saciarlo Por al menos Un poco más de tiempo De allí La novena Recibió su primer nombre Los devoradores De cadáveres Los marines espaciales Ya en general Tienen una habilidad Increíble Si beben la sangre O consumen la carne De un enemigo Pueden absorber Sus recuerdos Por lo que Recorrían los desiertos Radioactivos Como una pandilla De monstruos lunáticos Que conocían Perfectamente Donde se ocultaba Su presa Se dice Que cuando el líder O una figura De poder moría Elegían un reemplazo Que devoraba Su cadáver Absorbiendo Sus recuerdos Permitiéndole al guerrero Medio reencarnar Creando una cadena De mando Que no olvidaba Jamás el pasado Lo increíble Era que no importaba Cuán fuerte los golpearas Lo mucho que los atacases Siempre Se levantaban Siempre Ganándose un segundo apodo Los renacidos Las otras legiones Los miraban Con asco Y desprecio Miles Pedían al emperador Acabar con estos tipos Antes de que sea Demasiado tarde Y ellos lo sabían Y aceptaban esta carga Sabían que eran monstruos Que estaban condenados A ser olvidados Y puestos a dormir No podían contener Su sedesangre A pesar de eso Cultos se crearon Alrededor de sus zonas De reclutamiento Donde los mutados Viajaban para pedir La oportunidad De volverse un ángel Algo que desapareció Cuando el emperador Implementó La verdad imperial Que negaba Toda forma de religión Aún así La novena legión Demostraba ser Una casi Suicida Porque se lanzaban Al enemigo Sabiendo que O iban a morir En el campo de batalla O por manos Del emperador En un futuro Y uno al menos Servía más que el otro Esto los llevó A desastres Como la pacificación De Neptuno Donde 12.000 De ellos Murieron en una misión Que para muchos Hubiera sido imposible Pero para ellos La muerte No significaba nada Es increíble Ver como esto Cambió con la llegada De Sanguinius Sin lugar a dudas Esta es una de las legiones Que más cambió Con la llegada De su primarca Pues el gran ángel No los abandonó Sino que básicamente Tomó la mano De todos sus hijos Terranos Y juró que estaría Con ellos Hasta el amargo final Ya sea La gloria eterna O la condenación No estarían Solos Ellos jamás Habían sido tratados Con este nivel De respeto Esta muestra De nobleza Hizo que se ganara El corazón De sus hijos Casi al instante Luego Procedió a luchar Junto a Horus Para que ahora La renombrada Novena legión Ángeles sangrientos Que portaban Armaduras rojo Sangre Aprendieran Como una legión Violenta y salvaje Enfocaba sus peores Impulsos En una herramienta Imposible de superar Les inculcó Lealtad Cambió su vergüenza Por coraje Y su poco apego A la vida Por honor Les introdujo Las artes La pintura La poesía La música La escultura Luchó con ellos Sirviendo como ejemplo De lo que debían aspirar a ser Sanguinius Se volvió Su todo Pero su lección Más importante Fue cuando vieron A su padre Conquistar un mundo No por la espada Sino con la palabra Ellos realmente Entendieron Así Los devoradores De carne Desaparecieron Para siempre Y en su lugar Abrazaron El nuevo nombre De ángeles Sangrientos Nobles Elegantes Respetados Amados por el imperio Como un símbolo De rectitud Seguían luchando Como berserker Pero no perdían La cabeza Sabían perfectamente Donde y cuando Desatar su ira Contra quien Y cuando esperar Piedad para los que la busquen Y castigo Para quienes se opongan Nobleza para los justos Venganza eterna A los tiranos Esa es la novena legión Pasaron de la más odiada A una de las más amadas En tiempo récord Aún así Sanguinius trataba Desesperadamente De curar a sus hijos De la sed de sangre Que los consumía Y para él Era algo tan importante Que lo ocultaba De todo el mundo Incluso Del propio emperador Pues creía Que si descubría Que existía Esta debilidad genética Podría llegar A matarlos A todos Un problema genético Que no se solucionó Después de su encuentro Si bien Se había reducido Gracias a sus métodos Este problema Seguía presente Haciéndolos perder La cabeza En cualquier momento Habían rumores Sobre como Los ángeles sangrientos Descendían a un mundo Para salvarlos Y luego Ciudadanos Desaparecían Misteriosamente Sanguinius Lograba Callarlos Pero luego Encontraba A sus hijos En esquinas Oscuras Tomando los cuerpos De las personas Desaparecidas Con la boca Llena de sangre Y destrozados Por haber roto El juramento De defenderlos El primarca No pudo curarlos Entonces Y ahora Diez mil años después Siguen arrastrando Esta enfermedad Aunque Ahora le ha sumado Una más Luego de la muerte De sanguíneos Una nueva enfermedad Se manifestó La llamada Rabia negra En ella El marine Se ve a sí mismo Como su padre Y a todos los que lo rodean Tanto amigos Como enemigos Como Horus Lupercal Sintiendo la rabia La tristeza Y el deseo De venganza Que sintió su padre El día De su muerte Atacando sin piedad Contra todo el mundo Cuando esta rabia negra Llega Solo pueden ser Calmados Con la muerte Es el destino De los ángeles Sangrientos De los hijos De sanguíneos Su más grande secreto Nadie puede saberlo O las consecuencias Serían desastrosas Y eso Es todo por hoy Gracias por verlo Por favor Compartan Perdón si no Hago el final Un poquito más largo Y agradezco más A ustedes Por haber llegado aquí De lejos Y por apoyar tanto el canal Pero es que estoy Muy cansado Suscríbete Para darle Más a la parte 2 Para sacarla pronto Así que Los veo luego Cuídense Bye Los quiero mucho Chau